Las autoridades declararon el estado de emergencia y ordenaron un toque de queda nocturno para intentar recuperar el control de las calles de Haití después de una explosión de violencia durante el fin de semana. Miembros armados de bandas criminales invadieron las dos mayores prisiones del país y liberaron a miles de presos. Al menos nueve personas han muerto desde el jueves, cuatro de ellas policías. En menos de dos semanas varias instituciones estatales han sido atacadas por las bandas que coordinan cada vez más sus acciones.